Porque esto no me ha ayudado a mí, pero hasta gente. Según el Centro de Estadísticas, de 20 hispanos, solo 10 acuden inicialmente a la universidad. Y de esos 10, solo uno llega a graduarse. Queremos sembrar la idea de que ellos pueden seguir para adelante, que podemos como latinos tener éxito aquí en este país. Lamentablemente, el número de estudiantes latinos que no ingresan a la universidad sigue aumentando año con año. Es por esto que organizaciones como Aspira siguen en pie de ayudar a los estudiantes a tener un buen futuro. Esto otorgando becas y programas que los pueda ayudar a ellos y a sus familias. En Bridgeport, Connecticut, Juan Carlos Sánchez, Noticias, Univision, Nueva Inglaterra. La Organización Latinoamericana de Estudiantes, conocida por el nombre de la ASO, está integrada por jóvenes hispanos de la Universidad de Central Connecticut, cuyo propósito es formar conciencia sobre la importancia de la educación y la libertad de expresión de los jóvenes latinos. Y a la vez que trata de enfatizar el aprendizaje cultural. Bueno, como una organización estudiantil, la ASO trata de ofrecerle a la comunidad lo cultural, lo tradicional y lo político que afecta a todos los estudiantes. Siendo los hispanos la raza que cuenta con un bajo porcentaje de estudiantes en la universidad y un número aún menor de graduados, es importante aprovechar estos servicios que nos ayudan en nuestra educación. Es muy importante que los estudiantes sepan todos los programas que hay disponibles para ellos. Es muy importante que ellos sepan que si hay ayuda, que si hay apoyo. Nosotros, por lo general, los referidos llegan ya sea personal o porque otra agencia ha hecho referido. Desde 1996, la Asociación de Proveedoras del Cuidado de Niños ha servido a la comunidad hispana ingresando a más de 250 personas en sus listas, de las cuales 65 personas han obtenido la licencia de proveedoras en el estado de Connecticut. Desde Waterbury, Connecticut, Juan Carlos Sánchez, Noticias Univisión, Nueva Inglaterra. Gracias.